Vamos a observar el procedimiento de toma de muestra sanguínea o pedagotomía. Para empezar tenemos que asegurarnos que tenemos nuestro material completo, los tubos de toma, las agujas, el soporte, cinta Cobán en este caso, torunda tanto seca como húmeda, los torniquetes y el desecho de punto cortante. Previo a la toma de muestra, obviamente es necesario corroborar los datos sociodemográficos del paciente, tanto con la etiqueta del tubo como con el recibo o el ticket, como se maneja en cada caso de cada laboratorio, para corroborar la identidad del paciente. Colocamos el torniquete encima del codo, de preferencia por encima de la ropa del paciente, para que no le lastime su pierna, hasta un punto en donde no sea mucha la presión, pero que sea suficiente para que haga saltar la venda. Pedimos al paciente que se apriete su puño y podemos ver y localizar las venas del antebrazo. Una vez localizada la venda, colocamos una torunda en la mano no hábil, seca, y una torunda húmeda con la mano hábil, realizamos la sepsi, en círculo excéntrico, comenzando del sitio funcional y alejándonos del sitio en movimientos circulares. Posteriormente, como en este caso es una vena delgada, vamos a utilizar una aguja de calibre negra, abrimos la aguja, la colocamos en nuestro soporte, hasta que tope el cierre, quitamos nuestro tubo de muestra, descubrimos la aguja, y la vamos a introducir en un ángulo no mayor a 45 grados, no menor a 10, desde abajo de donde observamos la vena. Posteriormente, colocamos nuestro primer tubo, que en el caso del CLSI nos dice que es el tubo azul, y vemos que empieza a brotar la sangre, si en dado caso no saliera, podemos calar un poco la aguja, para poder encontrar la vena. Una vez que ya no salen muestras en el tubo, invertimos nuestro tubo de acuerdo a las instrucciones del fabricante y del CLSI para que no se coagule, y colocamos el segundo tubo, que en este caso es el tapón rojo. Mientras tanto ya podemos aflojar el torniquete, para no estar ejerciendo mucha presión, porque si lo dejamos mucho tiempo, más de un minuto y medio, puede alterar algunas determinaciones. Los tubos ya están prediseñados de fábrica para llenarse hasta el nivel en el que es recomendable. Por último, nuestro tubo lila. Y lo invertimos. Hace rato el tubo rojo no lo invertí, porque en este caso no es urgente la coagulación rápida, pero el CLSI significa que debemos de invertirlo, aunque sea ojo 5 veces. Para retirar, quito ya el torniquete, coloco la torunda seca encima del sitio de función, lo retiro. En este caso le pido al paciente que sostenga un rato el algodón, desecho la aguja en el recipiente de puntos cortantes, y le pongo una venda, una cinta para que apriete y no se salga el algodón y evitar alguna hemorragia. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!